Y bueno chicos antes de todo les quiero comentar que vamos por una meta de 3000 likes para seguir trayendo la serie Chicos como estan? Espero que estén bastante bien Yo te vengo trayendo un nuevo video chicos Y en este video lo dejamos el capitulo anterior Episodio en el cual estuvimos platicando un poquito de las cosas que quiero hacer aquí en la serie chicos Si no lo han visto se los dejaré en la descripción del video Al igual que también pueden checar ahí en el canal Y pues nada chicos estamos aquí justamente Vamos a cazar a Endermans porque ya saben que los Endermans los vamos a ocupar para ir a Lent Y pues nada chicos en esta ocasión es que estoy con mi hermana ¿Qué tal Michelle? Y pues nada chicos si no la escuchan Y pues vamos a ver por acá A ver vamos a agarrar el cordero cocinado Y vamos a comer un poquito Y vamos a ir a buscar en las zonas donde no hay Enderman Vamos a ir a buscar los Endermans Porque ya saben que los Endermans se aparecen a los random Así que pues vamos a buscarlos chicos Y... Nah... Nah... Caballo para que Si... Mejor vamos a ir caminando Y así pues voy matando a todo lo que se va acercando Todos los... Los bombs y todo eso Si tu quieres ir en caballo Vaya en caballo Yo voy a ir caminando Y pues nada chicos vamos a ir por acá También no es en plan de perdernos Pero pues vamos a ver si encontramos unos Endermans Yo la verdad... A ver ahí se me... Ah no Era un caballo Yo pensé que era un Enderman Y bueno chicos vamos a ir por acá Vamos a explorar un poquito Eh... La verdad es que O sea ya tengo rato que no juego en esta serie Y me gustaría terminarla Pero realmente es imposible para mi Si no encuentro Enderman No se que este pasando chicos No... No... No me han aparecido Solamente aparecen zombies Y ya se va a hacer de día Y pues hay menos posibilidades De encontrarlos Así que bueno chicos Vamos a ir por acá Tal vez en los próximos episodios Salgan ahí De repente salen O sea Realmente cuando tu buscas algo Nunca aparece Pero cuando no lo estas buscando O sea aparecen por doquier O sea Y jode y jode Ok vamos a ir por acá Si hay un poquito Da un poquito de tirones Pero es básicamente Porque esta cargando el mundo Y todo eso Realmente o sea Esta serie Es una de las series Que ha explorado menos el mundo Y realmente no ha explorado Porque no quiera Sino que pues No No hemos planeado en si De explorar por acá Y pues en si chicos Pues básicamente Novedades que tengamos en la serie Pues ya se las comenté En el episodio anterior chicos Vamos a tratar de matar al dragón Y todas esas cositas Y una de las principales cosas Que queremos hacer ahorita Es en si organizarlos ya Yo en este caso Quería pues buscar un poquito de De Un poquito de De los Enderman Para poder Matarlos por ahí chicos Pero realmente no nos aparecen O sea No hemos encontrado Endermans Y eso es algo bastante malo Porque Si no hay Endermans No podemos seguir con la serie Así que por nada chicos Vamos a matar este Que explote No, no explota No explota Ok, vamos a matarlo Y perfecto Lo matamos Perfecto Vamos a seguir por acá chicos Y pues como les digo Vamos a ir a agarrar Un poquito de De mobs A ver si encontramos Un poquito de mobs Por aquí Para poder matarlos Y podremos hacer comida Que ahorita O sea Como dejamos la serie O sea ya El último episodio de la serie La hice en directo Y en ese episodio Estuvimos viendo Sobre el caballito También estoy buscando El nombre del caballo Chicos Si ustedes quieren un nombre El comentario con más likes Le vamos a poner ese nombre Al caballo Así que pues ahí Chequen Y pongan un comentario Que les guste Y si la gente le gusta Pues denle like Al comentario Que más les guste el nombre Y pues El comentario con más likes Vamos a Me lo voy a pensar Para poner el nombre Realmente O sea me gustaría mucho De que ahí me comentaran Que nombre les gustaría Y pues en sí O sea Estuve buscando también El nombre del caballo Les estaba comentando De que en el anterior episodio Estuvimos buscando El nombre del caballito Y todo eso Al igual que también estuve buscando Caballos Y terminamos sin comida O sea Explorando y todo eso Y terminamos sin comida Tal vez en las noches Chicos En las noches Les va a subir mucha dificultad Ay Dios mío Casi me hago Les voy a Le voy a subir mucha dificultad Al Minecraft Para que parezcan más Endramas Con más mobs en sí Para poder nosotros Tener más oportunidades Y pues nada chicos Vamos a agarrar todo esto por acá Perfecto Y pues en sí La Endrapel Va a ser Pues una de las cosas vitales O sea vamos a ocupar 16 más o menos Al igual que también Unas 20 yo digo Porque también tenemos que buscar Ok ahí hay una manzana What the fuck Vamos a ocupar También hacer unas de esas Para poder buscar La zona donde Donde Se puede decir Donde esté la ¿Cómo decirlo? La zona donde esté la Hay como de eso Tenemos que buscar La zona donde está El portal allá Y pues en sí Va a estar un poco complicado También tenemos que checar Eso O sea es un Es un lío Es un lío Pero no pasa nada Yo digo que Michelle Lo que vamos a hacer Es en sí Es que Es que no sé Cómo hacerles realmente No sé si tengamos que Tal vez va a ser un poco Ah pero tenemos coordinadas Ahorita lo bueno Es la coordenada chicos Vamos a ocupar mucho El tema de las coordenadas El TP El checkpoint Incluso yo digo que Deberíamos de cambiar El checkpoint a nuestra casa Porque realmente o sea La Michelle siempre Cuando se mete aquí al mapa Aparece en el checkpoint Del mundo O sea la verdad Es que no aparece ahí Donde durmió Ni nada de eso Y deberíamos de poner El checkpoint aquí En nuestra casa Para si es el caso Que vamos a matar al dragón Y todo eso Yo creo que la mejor forma Es hacer TP A la casa O algo así No sé O sea saber las coordenadas De la casa Y en sí Hacer TP a las coordenadas Porque si no va a ser imposible Porque realmente Nos vamos a ir muy lejos Así que pues nada Vamos a poner Spawn Ah pero no tengo Los trucos ahí activados No sé o sea Después que activamos los trucos Ponemos aquí El spawn point Aquí por donde Cuando nos muéramos Que aparezcamos aquí Y pues en sí O sea Obviamente Me gustaría chicos De que ustedes Participaran en la serie Mucha gente me dice Que si Vamos a hacer una serie con subs La verdad estaría bastante genial chicos Hacer una serie con subs Por el momento A lo mejor la hacemos En el servidor No sé o sea Quiero hacer en sí O sea En sí la serie que tengo Con subs Es jugando con ustedes chicos En servidores La voy a tratar de traer más chicos Y pues ya saben chicos Si quieren que siga trayendo Esta serie No olviden dejar su like Yo sé que si se te olvidó De dejar tu like Apoya el video con su like Para seguir trayendo la serie Así que por ahí chicos Vamos a ver si tenemos comidita Para cada que tenemos comida Y Michelle ¿Y Michelle tú ¿Tienes comida? ¿Tienes comida tú? No No tienes comida A ver O sea Es que Sí, sí, sí Y también tenemos que hacer La producción de azúcar Es que tenemos muchas cosas También el cuero Vamos a ocupar mucho cuero chicos Para hacer las librerías Y con esas librerías Encantar un arco Porque el arco Es una de las cosas más vitales Que vamos a ocupar Para matar al dragón O sea Va a estar complicado Pero no pasa nada O sea No pasa nada Yo digo que No es tan en sí Tan súper difícil Matar al dragón La verdad es que Nunca lo he matado Así toda una serie survival Y pues ya saben chicos Que cuando matemos al dragón En sí se acaba la serie Tal vez empecemos otra Diferente No sé Yo voy a tratar De buscar una serie Con mods No sé La verdad estaría bastante genial Y pues nada chicos Acá tenemos a una vaquita Vamos a matar la vaquita Y vamos a ir Farbiendo un poquito El sí Estos son los episodios Que no son pesados en sí Pero son los episodios De preparación Para ir a matar al dragón Ya tenemos el caballo Para ir a conseguir La zona O la stronghold Y todo eso Pues el caballo Nos va a hacer Muchísimo trabajo Porque así nos vamos a ir El problema es de que No sé si me llevo el caballo No sé si puede hacer TP O no sé O sea Vamos a ver cómo le hacemos Tal vez si lo dejamos En alguna coordenada No sé O sea Vamos a checar eso O igual No sé Es que no sé No sé No sé No sé Aún no sé Cómo le podemos hacer Chicos Tal vez Instalando Un programa que se llama Tallbox Para poner aquí el checkpoint O para poder hacer TP No sé O sea Vamos a checar eso Y pues como les digo Ya en los últimos episodios Tal vez utilicemos eso Pero todo a lo mejor No sé O sea No sé si hacerlo por directo O hacerlo por video La verdad estaría bastante genial Chicos Hacerlo por directo Pero el problema es Que el Windows 10 Aún no se ha actualizado Y pues así Nos jode un poquito Así que por nada chicos Vamos a hacer recuento De los materiales que tenemos Por aquí tenemos Por aquí tenemos un poquito De cuero El cuero Aquí tenemos Tenemos bastante cuero Vamos a ocupar Para esto Ocupamos un montón de libros Y vamos a ir haciendo también La zona Es que también necesitamos hacer Una construcción De la zona Donde vamos a ponerla La Se puede decirla Para encantar Y todo eso Aquí tenemos los Tengo aquí las Las Etiquetas A ver Tenemos ahí eso Que más A ver Tenemos la comida Tenemos bastante comida Tenemos ahí TNT también Podemos llevar una TNT a Lend Cuando ya tengamos todo listo Para con la TNT Poder tirarle al dragón Estuve viendo Unas cosillas Que se pueden hacer Y en la parte Donde se pone El dragón En vez de se baja Ahí en la zona esa En esa podemos poner Un montón de TNT Y así explotarle Y pues bajarle vida también Que igual sirve bastante Y pues nada chicos Vamos a ver por acá Realmente o sea No es tan difícil No es tan difícil Yo digo que va a estar Bastante fácil Pero pues en si Tenemos que prepararnos Para esa gran pelea Y pues nada A ver Tenemos Ahorita lo principal Es hacer las librerías Y hacer la zona Donde vamos a hacer La zona de encantamiento Yo digo que en si No vamos a ocupar Hacer ninguna Ninguna zona Para encantar O sea yo digo que también Aquí quedaría bastante bien Hacer como la mesa de encantamiento Por fuera de la casa Quedaríamos genial Y pues después Si se quiere Pues se puede hacer Una zona para encantar Y todo eso Así que por nada chicos Como les digo Si yo veo un montón de apoyo Chicos en la serie Vamos a seguir trayendo Los episodios de la serie Constante todos los días Y pues en si Tenemos Ahorita en si Es como Los episodios de reconocimiento Ver las cosas que ocupamos Ya saben que lo principal O sea no podemos hacer nada Si no tenemos los Endermans Los Endermans Los Endermans nos van a dar La llave para ir al Alien y todo eso Y pues en si O sea ustedes si me quieren Dar recomendaciones En los comentarios Saben que se agradece bastante Y pues vamos a ver Ok aquí tenemos El caballito este Ah también en los comentarios Como les digo También se los comenté Hace un ratito De que deberían de ayudarme Con el tema del nombre Para el caballito No se de donde Ha quedado la otra Seguramente de donde Un caballo No se Y pues como les digo chicos Todo eso va a estar Pues en los próximos directos La verdad es de que Me gustaría hacerlo por directo Cuando vayamos a matar al dragón Ustedes comentenme ya abajo Y como les digo Son los episodios primeros Donde nos estamos preparando Y después le vamos a dar duro Y vamos a tratar de Pues llegar a esa misión Que es matar al dragón No se en si Cuantas Enderpearl Sean necesarias Para hacer esa misión Yo digo que por más 15, 20 Enderpearl Y pues nada Espero que les haya gustado chicos No olviden dejar su like Ya en los próximos episodios Vamos a esperarnos a la noche Y pues vamos a Atacar al dragoncito Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo digo que Esto se va a poner bastante épico No olviden dejar su like Compartir este video Con este video chicos Yo despido Cuídense mucho Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video